Esta es la noticia de hoy. El caso del joven Kevin Solórzano no es el único en el país donde un fallo se emite basándose en la prueba testifical y desestimando las pruebas científicas, lo que expertos en temas penales señalan como una debilidad en el proceso judicial. Falló esa sistematización que existe actualmente en relación con el juzgamiento en los delitos de orden penal. Creemos que con lo leído por parte del tribunal eso provoca contradicción, provoca duda. Tenemos un voto disidente que no sabemos en realidad de lo que está diciendo al final. Pero ¿por qué no darle una validez a un vaciado telefónico, a una grabación, que esa es una prueba que ningún ser humano la puede cambiar a conveniencia? Hemos visto esa debilidad que tiene el proceso penal hondureño. Si deja dudas, deja de ser justicia. Es una justicia muy lenta y se le negaron al inicio a Kevin pruebas que debieron haber sido escuchadas y valoradas. Y creo que la justicia hondureña anda muy mal administrada. Muchas conjeturas surgen, sobre todo la pregunta de cómo un caso que no es el único en el país con esas características se vuelve mediático, señalan diversos sectores de la sociedad. Pues este caso, extrañamente, ha sido un caso que ha sido, como se dice popularmente, sonado en muchos medios de comunicación y que han logrado acaparar la atención de amplios sectores de la sociedad. No es correcto, no es ético, no es moral que entremos en estas consideraciones casi a nivel de público. Es inocente, es culpable. Recordemos que este caso en particular ha sido un caso subgénero. Este es un caso que ha sido inmediatizado desde el inicio hasta el final. Es por ello que todo el pueblo hondureño conoce este caso. Y es importante establecer que tenemos falencias en la investigación. Y eso se puede apreciar en cuanto a un tribunal que la prueba que se está llevando, no solo en este juicio, en la mayor parte de los juicios, y no solo en Tegucidad, pues estamos hablando de todo Honduras. Es la prueba testifical. Todos los juicios se están sustentando en un 90% por prueba testifical. Y como dice el refrán en Río Revuelto, ganancia de pescadores, es por eso que ante esta situación, el sociólogo Pablo Carías hace un llamado a la clase política a no apropiarse de un tema social. Hoy en día estamos viendo casos en que este hecho, algunos políticos hasta lo están dramatizando perversamente. Yo diría que eso debería ser condenado. Incluso lo están tomando como bandera para, digamos, deslegitimar al contrario. No, yo creo que eso debemos, yo llamaría a la prudencia. Para este profesional del derecho, casos de alto impacto, como el desfalco al seguro social, deben de ser prioritarios. Bueno, la verdad que la justicia debe ser igual para todos, y no solo para estos casos de alto impacto debería de haber una celeridad procesal. La verdad es que nadie debería de estar preso dos años, dos años y medio sin tener una sentencia. Finalmente, el Poder Judicial emitió un comunicado donde los numerales 3 y 4 detallan lo siguiente. El tribunal competente para dictar su resolución no ha hecho más que cumplir con la Constitución y la ley, en base a los principios de la sana crítica, la lógica jurídica y las máximas de la experiencia, una vez hecho el análisis objetivo de los elementos de pruebas admitidos y debatidos en el juicio oral y público. El Tribunal de Sentencia, con jurisdicción nacional, en apego a los fundamentos del sistema acusatorio, ha sido respetuoso en cada etapa del debate de los principios de oralidad, publicidad, igualdad entre las partes y mediación de la prueba y contradicción, así como del derecho de defensa y el estado de inocencia de la persona acusada. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó De Lerita. Esta fue la noticia de hoy.